Hola, soy Amorna Miller y este es mi canal de YouTube. Creo que he repetido esto ya como un millón de veces, pero es que me voy a la India, Dios mío. De hecho me voy a la India dentro de 4 horas, así que estoy grabando este vídeo un poquito a contrarreloj, pero quería aprovechar que he hecho mi mochila para enseñaros esto de aquí, que es el neceser que me llevo a los viajes. Este viaje que voy a hacer a la India va a ser de 15 días, pero este mismo neceser me vale para viajes de un mes, de tres meses. Lo tengo súper optimizado, después de hacer muchísimos viajes, esto es realmente lo que he encontrado que me funciona y que me sirve para los viajes de cualquier duración. Así que voy a abrirlo, os voy a enseñar los diferentes compartimentos y qué es lo que llevo y por qué. Bueno, lo primero que os quiero enseñar bien es el neceser, porque aunque parezca mentira, esta perchita que tiene que arriba me ha resultado ser extremadamente útil en los viajes, sobre todo cuando te duchas, en duchas de albergue mega chungas, que es que no quieres ni apoyar los pies en el suelo. Este ganchito sirve para colgarlo pues del grifo de la ducha o del gancho para colgar la toalla y así tu neceser maravilloso no toca ninguna superficie indeseada. Y se abre por la mitad para convertirse en esta maravilla. Como veis el neceser tiene tres compartimentos, dos arriba y uno abajo. El de abajo lo utilizo para meter cosas de ducha como champús, gel, acondicionador y el de arriba sobre todo para maquillaje y cosas del día a día. Voy a empezar por el de arriba y os enseño qué es lo que tengo dentro. Súper importante, cepillo de dientes y pasta. La pasta de dientes mide menos de 100 mililitros para que me la dejen pasar en los aviones. Y como veis lo meto en esta bolsita que la voy lavando en cuanto se ensucia, por eso tiene como ese color un poco turbio, pero que es muy útil para cuando tienes que meter el cepillo de dientes con un poquito de agüita y estás en un avión, en un tren. Mini cepillo de viaje, que no tengo nada que decir de esto porque bueno, es un cepillo de viaje. Ya está. Esta bolsita es súper mega cookie y un poquito sucia ahora mismo, que es donde meto mis gomas del pelo y mis horquillas. Bolsita con joyas. Como veréis utilizo un montón de Ziplocs de bolsitas transparentes porque son súper útiles para si se te derrama algo por la mochila, etcétera, etcétera. Y las voy reutilizando, así que aunque no me gusta mucho utilizar plástico, es decir que para los viajes las uso y las resuso una y otra vez. Son súper útiles. Me encanta llevar joyas, son una parte muy importante de mi estilo y por eso llevo tantas joyitas de viaje que no sería lo normal. Sobre todo llevo pendientes, en esta bolsa más pequeñita tengo un par de collares y algunos anillitos. Un frasquito de perfume en roll-on. Ni siquiera tengo muy claro de dónde saqué esto, pero me es súper útil en los viajes. De hecho, he todo casi casi acabado. Porque tiene una especie de aceite esencial que me encanta como huele y como es muy pequeñito y además en roll-on, pues lo puedo llevar sin que ocupe mucho. Delicioso. Bolsita con palitos para los oídos. Los utilizo básicamente para maquillarme, más que para limpiarme los oídos. También tengo un poquito de algodón, por si acaso, que a lo mejor sería más parte del botiquín, pero bueno, ahí lo tengo. Bolsita con maquillaje de viaje. Llevo muy poquitas cosas para lo que a mí me gusta maquillarme, que ya sabéis que me flipan los colorinchis. Tengo esta paleta pequeñita de Clinique, que tiene tonos marrones y verdes y un blanquito. Está súper sucia, lo siento. Un mini rímel de viaje. Lápiz marrón para hacerme las cejas, aunque también lo utilizo como rella para el ojo, la verdad. Y un lápiz blanco que utilizo muy muy a menudo para ponerme como unos puntitos en los lagrimales. Liquid Eyeliner, de estos que vienen como con un pincelito y te ayudan a pintarte la raya del ojo así tal cual. Un pintalabios mate en color rosita de NYX, que la verdad es que no lo uso como pintalabios, lo utilizo para ponérmelo de base antes de la sombra de ojos para que el pigmento agarre mejor. Sacapuntas para los lápices. Un brillo de labios. Y dos pincelitos. Y que no se me olvide, la parte más importante de mi maquillaje de viajes es esta pequeña cajita de bourgeois, nunca sé cómo se pronuncia esta marca de maquillaje. Que aunque la caja de asco, que está desgastada a más no poder, me flipa porque es como un colorcito así rosado que utilizo para ponérmelo en los labios como brillo así con color y también en las mejillas como colorete. Y es súper cuqui y súper mona. Ahora os voy a enseñar qué es lo que llevo en este segundo bolsillito de aquí, que es un poco como el cajón desastre. Como es un bolsillo pequeño, meto ahí un poco pues de todo. Por ejemplo, estas mascaritas para poder dormir, que no deberían estar realmente en un neceser, pero bueno, las utilizo mucho. Tengo dos porque son una para mí y otra para mi chico. Un espejito pequeño para poder maquillarme en caso de que no encuentre un espejo grande. Unas pinzas de depilar, sobre todo para quitar astillas, pero también para depilarme si llega el caso. Y unas tijeras que valen para todo, para cortar vendas, para cortar collage. Una lima de uñas, un peine. Este mini desodorante que es como la cosa más fucking cookie del mundo. O sea, mirad, es diminuto. Y lo llevo para los viajes siempre. Y un mini set de costura que me ha sacado de muchos entuertos. Y pasamos a ver el bolsillo grande, que es donde está la chicha realmente. Aquí es donde llevo las cosas realmente de neceser. Crema de protección solar. Yo llevo dos. Este de aquí que está como especialmente indicado para la cara. Y este para el cuerpo. Pero la realidad es que este lo llevo porque está casi acabado y quiero que se gaste. Loción After Sun. Esto lo he metido en un bote pequeño de 100ml para que no me ocupe muchísimo. Como me quemo tanto, necesito llevar esto para protegerme de las quemaduras solares. Crema para la dermatitis. Soy una pesada con este crema, pero es que las hago yo misma. De hecho aquí en el canal de YouTube tenéis un vídeo en el que os explico cómo las hago. Son unas cremitas naturales que me hago para cuidarme la dermatitis que tengo en las piernas. Porque dependiendo del lugar, del tipo de agua con el que me esté duchando, el tiempo que haga, si es un ambiente seco, un ambiente húmedo, la dermatitis se me pone fatal. Y esto es lo único que me la cura. Es una crema que hago a base de aceite de coco. Gel desinfectante. Esto lo uso absolutamente para todo. Siempre que voy a comer y no me he podido lavar las manos antes, utilizo el gel desinfectante. De hecho creo que va a durar muy poco dentro de este neceser. En cuanto llegue a la India me lo voy a meter en el bolso que lleve en mi día a día. Y lo mismo voy a hacer con estas toallitas húmedas. Me voy guardando las toallitas húmedas cuando voy a restaurantes o cuando pido comida a domicilio y te mandan como estas toallitas que normalmente no usas. Me las guardo todas y en los viajes las utilizo. Lo mismo, si voy a comer y no me he podido lavar las manos antes, toallita húmeda. Chao. Repelente de mosquitos. No me cansara de decir lo importante que es esto. Especialmente si vas a ir a zonas donde hay riesgo de malaria, de dengue, zika... Bueno, total, que si va a haber muchos mosquitos, de verdad, lleváoslo. Este, muy a mi pesar, tiene DIT, que es como el repelente de mosquitos más efectivo. Porque voy a estar en una zona donde hay riesgo de malaria. Si estuviese en una zona donde hay mosquitos pero no hay riesgo de enfermedades, me llevaría un spray que tengo a base de citronella que es natural y no tiene productos químicos. Es solamente, pues, extractos de plantas. Esto es muy relativo porque en realidad la química está en todas partes, pero bueno, me estáis entendiendo, espero. Y ya por último, la bolsita de plástico con un pequeño zip también. Como veis, estoy obsesionada con estas bolsas. Esta es de una tienda que se llama All Shit. Me mandaron un bañador dentro de esta bolsita y me quedé con la bolsita para los viajes. Y aquí dentro tengo champú, gel... Venga, os lo voy a enseñar. Lo primero de todo, gel, que es... No, miento, no. Gel, no. Acondicionador. Que es esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y diréis, estás loca llevarte tres botes de acondicionador para un viaje de 15 días. Pero es que mi pelo se enreda con mirarlo y de verdad que es que me hace falta usar muchísimo acondicionador cada vez que me lo lavo. Incluso si tengo que elegir, prefiero dejar el champú y el gel y llevarme el acondicionador. Como veis, me llevo sobre todo muestras porque al final, es que me da un poco igual, la verdad. Y las muestras de los hoteles y tal, pues son súper útiles. Esto de aquí es el champú. Como veis, llevo tres sobrecitos de muestras de hoteles y dos botes pequeñines para mi chico y para mí durante 15 días. Que me parece que llevamos un poco demasiado, pero mira, mejor que sobre que falte. Y estos dos en concreto son gel y champú, así que se pueden usar para las dos cosas. Y ya, por último, esta cajita que me encanta. Es una cajita de plástico donde meto un jaboncito y un cepillo de limpiarse las uñas. Que si haces trekking, si haces deportes de aventuras, de verdad es que es súper importante llevar esto en tu maleta. Porque en muy pocos sitios, en muy pocos hoteles, tiene un cepillo para las uñas. Si haces un poco loco, trepas por los sitios, no sé, desentierras cosas cuando vas de viaje. Pues un cepillo para las uñas te va a venir súper súper bien. Y también utilizo esta mini cajita, porque si nos tenemos que ir del albergo, del hotel y no está seco el jabón, pues a la cajita de plástico y tal cual. También utilizo este jabón, que es un jabón de manos en realidad, para lavarme el cuerpo. Porque tampoco entiendo yo qué diferencia hay, viene a ser lo mismo. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por favor dejadme en los comentarios vuestro feedback, qué os ha parecido. Acordaos de suscribiros al canal y de darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevo vídeo. Y qué más, a ver, que es que siempre se me olvida. Así que me sigáis en redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter. Tengo también Patreon, que es la página web a través de la cual puedo conseguir dinero por grabar estos vídeos. Así que será un placer que me sigáis por allí también. Y ya está, nos vemos en el próximo. Adiós, chao, chao. Entuertos. Entuertos es una palabra curiosa, ¿verdad? Entuerto. ¿De dónde vendrá? Repito. Un mini espejito para... Oh, wow, mira, puedo reflejar al... A lo mejor consigo reflejar la cámara. Oh, look at that. Inception. Un espejito de viaje para... Repito. Un espejito de viaje para... 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 Gracias por ver el video.